Bien, continuemos. Antes de seguir con peleas, vamos a hacer estas misioncitas, por ejemplo. Esta, un misterioso experimento. Una Shiak, Gerudo, buscan materiales para estudiar la conductividad de los rayos. En realidad parece que su objetivo es más bien destrozar cosas. La recompensa es un corazón más para Urbosa. Los materiales que te piden son 5 fruto electro y 50 títulos de Lizalfa. Los entregamos y Urbosa gana un corazón más. Así se hace más resistente para las misiones. Un corazóncito más de aguante. Y así completamos un misterioso experimento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!